Buenas tardes a todos y a todas los presentes en este recinto, buenas tardes a todos los que nos siguen en las redes sociales. Bueno, hace un momento comentaba que el seguro de desempleo no es un tema de colores, sino de justicia social. Y que en ese tenor todos los que estamos aquí debemos de trabajar por el bien de las familias y por el bien de los que más lo necesitan. Pensaba que el tema del empleo no es un dato solamente económico positivo, sino también es un valor social altamente estimado por las personas. Y cuando no tenemos empleo o no tenemos ingresos, es casi, casi igualito que una muerte civil. Así de dramático y de triste. Tener empleo confiere dignidad a las personas, a los hombres, a las mujeres, y respeto y aceptación frente a los nuestros, frente a los suyos y en un entorno social. El 2020, con la pandemia, todos sabemos lo que hemos vivido. A todos nos dejaron de... A todos nos faltaron los ingresos. A todos nos disminuyeron los ingresos. Y más aquellos que tenían un empleo y que poco a poco, paulatinamente, lo perdieron. O a aquellos que, teniendo un empleo, les redujeron su salario al 50, al 80 por ciento, o les dieron solamente una contratación temporal. Todo esto ha generado más pobreza. Ha generado mayor inseguridad en el Estado. En el país, hoy oía las noticias de la mañanera y se decía que había incrementado la inseguridad. Pero la inseguridad no se incrementa solamente así como así. Tiene una razón de ser. Y esta razón nace, pues evidentemente, de que muchas familias mexicanas no tienen ni siquiera para comer. Que tienen que ir a robar para poder llevar un alimento a su casa. Y no hablemos solamente de la delincuencia. Cuando yo me refería a una muerte civil, pues hablamos también de una muerte emocional. ¿Cuántas de estas familias también se encuentran totalmente vulnerables sin la capacidad de poder cubrir sus necesidades básicas? Entonces, el hacer esta reflexión y el pedir este análisis de esta iniciativa, no tiene nada que ver con un tema de colores. Tiene que ver con un tema de una preocupación legítima por las familias más necesitadas. Si nos vamos a datos más claros y más precisos, la tasa de desempleo al día de hoy se ha recuperado en seis décimas. De pasar de un 4.2 a un 4.8 a nivel nacional. En ese contexto, es que la propuesta del seguro de desempleo, que a nivel nacional las fracciones mayoritarias del Congreso de la Unión valoran como posible, se hace fuerte. Y contestando a lo que decía el diputado Luis, pues esta iniciativa y esta propuesta, la bandera hoy Acción Nacional, pero son meses que las organizaciones y la sociedad civil lo pugna, son meses que empresas lo pugnan, son meses que sindicatos tales como Coparmex y asociaciones empresariales lo han solicitado. Pero además, un seguro de desempleo contribuye a devolver real el derecho universal de las y los ciudadanos a una vida digna, que consagra nuestra Constitución y los ideales de una justicia social en nuestro régimen republicano. Un seguro de desempleo existe en las grandes economías y potencias occidentales. No se valora sólo como un derecho social, sino por su impacto real al permitir que una parte importante de la población económicamente active y no quede excluida del circuito de crecimiento. Con el seguro de desempleo lo que queremos es proteger a estas familias vulnerables que han perdido sus ingresos. Con el seguro de desempleo queremos abatir la inseguridad. No queremos generar más programas sociales, queremos generar un derecho constitucional, que es diferente a un programa social. Un programa social surge como una mera política pública. Esto queremos elevarlo a un rango constitucional. Que le dé derecho a cualquier trabajador y familia que ha tenido derecho al empleo y que ha tenido un empleo a tener un seguro en caso de pérdida de este empleo. No viene a aplicarse caprichosamente este seguro de empleo. No viene a darse discrecionalmente, sino vendrá evidentemente para aquellos que regularmente han realizado una actividad económica, que han realizado y se han desempeñado en un trabajo. Hoy por hoy es urgente trabajar en favor de un seguro de desempleo. Millones de familias se acabaron sus ahorros. Millones de familias se acabaron su colchoncito, su guardadito y ya no tienen más. Después de eso, solo queda la frustración. No solamente estamos enfrentando un problema de inseguridad, estamos enfrentando problemas como la frustración y la depresión de millones de familias. ¿Queremos ponerle cifras a este dolor humano? Pues solamente tenemos que checar las estadísticas de INEGI, CONEVAL, IMSS, Secretaría del Trabajo. Bueno, contestando a los argumentos del diputado Villatoro y de otros diputados, nosotros no estamos proponiendo incrementar la tasa impositiva, o no estamos pretendiendo que esto le cueste más a la ciudadanía. Estamos proponiendo que se priorice, que se trabaje en las prioridades. Y las prioridades son las familias de México, no el Tren Maya, no el Dos Bocas Ríos. Estos no son prioridades en este momento. Necesitamos abatir la pobreza en nuestro país. Y no quiere decir que vamos a abandonar los proyectos como la refinería o el Tren Maya. Simplemente vamos a tomar una partida presupuestal que corresponde a un 9% de esos presupuestos que están etiquetados para poder generar un seguro de desempleo, para darle prioridad a un problema social. Si hablamos de transformación en México, y hablamos de cambio, y hablamos verdaderamente de la preocupación que tienen todas nuestras organizaciones por transformar este país, pues para poder transformar este país, primero tenemos que trabajar en nuestras familias, y después podemos trabajar en otro tipo de proyectos. Este seguro de desempleo, hoy por hoy, ya existe en la Ciudad de México. Prueba de que ya está regulado, que funciona, que ayudó a muchas otras familias. No veo por qué no poderlo elevar a un rango constitucional. Vuelvo a repetir, no es un tema de colores, no es un tema de quién abandera este proyecto, quién lo dijo primero, o si se han dado programas sociales, o se han ayudado a los niños, o se han ayudado a los jóvenes. Esta es una iniciativa constitucional. Es una iniciativa que pretende proteger desde la Constitución a millones de familias mexicanas. Es una iniciativa que viene a tutelar de manera efectiva y no discrecional el derecho a una familia a un empleo. Es cuanto.